Me quiere, yo ya no Ahora tú quieres verme Pero eso ya no va a poder ser Me extrañas, que bueno Pero yo ya no quiero Ni tu mentira, ni tus besos Fue un iluso Me dejé atrapar por tus falsas ilusiones Atrapado en tu corazón Dile a tu noviecito Que conmigo la pasas mejor Cuando lo hacíamos en tu habitación Para que tú vuelvas conmigo Eso sí va a estar cabrón Ya no quiero enamorarme Porque el amor solamente me trae problemas Y para otra decepción La neta yo ya no estoy porque yo Ya sufrí Solo quiero sacarte de mi mente Pero creo que eso no se va a poder Y donde hubo fuego Las cenizas siempre se van a ver Y aunque te hable un bonito No está el tiempo de verdad Puedo ponerlo El pasado y el pasado Y el presente Yo lo vivo Y lo que más quiero es ya no estar contigo En esta vida tan maldita Que me ha tocado vivir Solo quiero estar para mí Prefiero estar solo Que aun teniéndote a ti Ya no quiero enamorarme Porque el amor solamente me trae problemas Y para otra decepción Y cuando la neta yo ya no estoy porque yo Ya sufrí Solo quiero sacarte de mi mente Pero creo que eso no se va a poder Y donde hubo fuego Las cenizas siempre se van a ver Siempre se van a ver Para hoy Para hoy Gracias.